Bien hermanos, estamos en la serie de la Epístola a los Hebreos, el capítulo 6. Bien, vamos a estar exponiendo de los versículos 4 hasta el 8, en realidad, ese va a ser nuestro texto de estudio. Yo solamente voy a leer los primeros tres versículos, o sea, del versículo 4 hasta el versículo 6, para entonces dar comienzo a nuestra prédica. Dice así la bendita palabra del Señor en Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mis hermanos, ¿qué texto nos ha tocado el día de hoy? Día que el mundo celebra la Navidad, ¿no? Bueno, el título que le he puesto a la prédica es Cuidado con menospreciar el regalo más grande. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. Cuidado con menospreciar el regalo más grande. Como les decía, ustedes saben, bueno, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad y pues el mundo anda corriendo aquí para allá. Quizás aún nosotros mismos nos vemos envueltos en parte por ese sistema consumista, etc. Y claro, cada quien tiene su idea de lo que es la Navidad, ¿no? Cada quien tiene sus motivaciones para celebrar, en fin. Lo cierto es que por lo menos en las noches se espera que las familias se reúnan, que tengan una comida, que quizás se repartan regalos, lo más seguro. Especialmente los niños, ¿no? Ahora, vamos a decir que, otra vez, eso depende mucho de la motivación que cada quien tiene para hacer lo que está haciendo. No vamos a juzgar tal cosa, por supuesto que no. Pero, hablando de regalos, hablando de regalos, vamos a ver, hermanos, el día de hoy. El peligro tan grande que se corre cuando menospreciamos el regalo más grande. El principal de los regalos. Mis hermanos, a manera de introducción y retomando lo que hemos hablado en los domingos atrás. Después de haber mostrado la inmadurez de la incredulidad de los hebreos y de haberlos exhortado a dar el salto de la fe en la persona y obra de Jesucristo, abandonando todo ese sistema de obras del antiguo pacto, ahora hace una seria advertencia a aquellos que deliberadamente rechazan tal exhortación. Sí, esa que vimos la última vez. Por eso les animo, hermanos, si pueden, vuelvan y escuchen la prédica anterior. Sí, no es un mandamiento, pero es una muy buena sugerencia. Vuelvan y escuchen la prédica anterior y luego escuchen esta una vez más para que tengan todo el contenido presente. Ahora hace una seria advertencia, como digo, para esos que deliberadamente rechazan tal exhortación y que a pesar de los beneficios disfrutados, como veremos el día de hoy, le dan las espaldas a Jesucristo, crucificándolo de nuevo para sí mismos. Mis hermanos, yo creo que este texto, como les decía al principio, es uno de los textos más fuertes que encontramos en las Escrituras, en todas las Escrituras. Yo recuerdo, por lo menos, de mi infancia, adolescencia. Ustedes saben, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser criado en una familia, por lo menos con principios cristianos, de ir a la iglesia. Pero yo me acuerdo, la primera vez que yo me encontré con este texto fue para mí escalofriante, la verdad. Y yo creo que si somos honestos, tenemos que reconocer que estas palabras son muy duras y muy fuertes, como lo fueron para los hebreos en su momento. Pero, bueno, así que, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, vamos a ver los cinco grandes beneficios de los que gozaban los judíos. Eso es lo primero que vamos a ver. Seguramente lo que más me va a tomar tiempo. Segundo, vamos a ver la advertencia que se hace como tal. Y finalmente, muy brevemente, vamos a ver una ilustración. Entonces, empecemos con los beneficios. Los beneficios de los que disfrutaron los hebreos, o habían disfrutado los hebreos hasta ese momento. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Hebreos 6, versículos 4 y 5. Leo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, en primer lugar, dice que fueron, ¿qué? Iluminados. Iluminados. Entonces, primero, y antes de, de hecho, de continuar, debemos notar que este pasaje no hace referencia alguna a la salvación. ¿Sí? No, no hace referencia alguna a las, cuando habla de que fueron iluminados no está hablando en términos de salvación. No hay mención en este texto de la justificación, de la santificación, del nuevo nacimiento o la regeneración. Términos que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación. Quienes una vez fueron iluminados no se mencionan aquí nacidos de nuevo, santificados o justificados como aparece en otros textos. Aquí no se usa nada de la terminología neotestamentaria normal usada para la salvación. De hecho, ninguno de los términos aquí usados se usa en otra parte del Nuevo Testamento para referirse a la redención y no debe entonces considerarse que los términos de este pasaje aluden a ella. La iluminación aquí mencionada tiene que ver más bien con la percepción intelectual de la verdad bíblica y espiritual. Sí, la percepción intelectual. Cada vez que una persona oye el Evangelio recibe cierta iluminación. Eso es verdad. Intelectualmente hablando por lo menos. En la Septuaginta la palabra griega fotiso que se traduce varias veces como dar a luz por el conocimiento o la enseñanza ¿verdad? Significa estar mentalmente consciente de algo haber recibido instrucción estar informado. Sí, estar informado. No tiene ninguna connotación de respuesta de acepción o rechazo de creer o no creer simplemente con el hecho de haber recibido una información. Cuando Jesús fue por primera vez en su ministerio a Galilea declaró que había venido a cumplir la profecía de Isaías 9 versículos 1 y 2 que parcialmente dice lo siguiente en Mateo 4 y 16 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz eso dice el Señor Jesucristo tomando al profeta Isaías todos los que vieron y oyeron a Jesús vieron esa gran luz o fueron iluminados pero no todos los que la vieron y la oyeron obtuvieron la salvación ver la luz de Dios y aceptarla o creerla no es la misma cosa ven que pueden haber personas que han sido iluminadas y sin embargo no ser creyentes por supuesto aquellas personas en Galilea como cualquier otro que oiga el evangelio fueron iluminados en una u otra medida pero a juzgar por los relatos bíblicos y para que vean que no no soy yo no a juzgar por los relatos bíblicos pocos creyeron en Jesús como veamos esta mañana cuando el Señor Jesús asciende al cielo cuantas personas habían en realidad con él cuantas lo acaba de decir el pastor Ricardo 120 y que paso con las multitudes que lo estaban siguiendo donde están fueron iluminados por supuesto que si recibieron palabra pero nunca creyeron de verdad tenían conocimiento natural información factual vieron a Cristo oyeron el mensaje de sus propios labios vieron sus milagros con sus propios ojos tuvieron la oportunidad como ninguna de ver la verdad de Dios encarnada nosotros bueno ya saben otra vez no sabemos a ciencia cierta cuando fue el día que el hijo de Dios se hizo hombre verdad pero una manera de recordarlo verdad hoy día muchos lo celebran pero estas personas vieron a la verdad de Dios encarnada una oportunidad una oportunidad que solo tuvieron unos pocos de miles en la historia la luz del evangelio había irrumpido personalmente en la oscuridad de sus vidas como dice Juan 12 versículo 35 al 36 no voy a ir allá no voy a leerlo pero tiene que ver con eso como la luz vino al mundo la vida para ellos nunca podría volver a ser la misma sus vidas se vieron afectadas permanentemente por la impresión indeleble que Jesús debió haber causado en ellos sin embargo muchos si no la mayoría no creyeron en el versículos 37 al 40 de Juan 12 y donde están todas las multitudes que habían creído en él porque cuando ustedes leen por ejemplo el evangelio de Juan dice que muchos creyeron en él pero después dice que que pasaba con los que creían en él ya se habían ido lo mismo ocurrió con los judíos a quienes estaba dirigido Hebreos Hebreos capítulo 6 el texto donde nos encontramos fueron iluminados pero no salvos en consecuencia estaban en peligro de perder toda oportunidad de obtener la salvación para volverse apóstatas de esas personas habla Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículos 20 al 21 ese texto si voy a ir ahí segunda de Pedro 2 versículo 20 al 21 mire como dice Pedro hablando de estas personas otra vez fueron personas que fueron iluminadas por un tiempo pero que dado al continuo rechazo en su corazón se convirtieron en apóstatas ciertamente dice Pedro si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo noten lo que dice Pedro estas personas por un tiempo lograron zafarse lograron escaparse de las contaminaciones de este mundo o sea parecía que ya no pertenecían al mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo noten que tienen un conocimiento una iluminación que dice enredándose otra vez en ellas en esas contaminaciones son vencidos y luego que dice su posterior estado viene a ser peor que el primero peor porque mejor les hubiera sido escuchen no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás recaer la palabra en hebreos si se acuerdan no recaer del santo mandamiento que les fue dado mejor nunca hubieran escuchado el evangelio esto es una advertencia muy seria otra vez no mejor nunca haber escuchado el evangelio si ese es el caso o sea la advertencia no es para el mundo no esta advertencia no es para los que están afuera los que están afuera si se pierden pues se van a perder y ya pero los que se pierden estando aquí muy terrible es mucho peor entonces en primer lugar fueron iluminados segundo lugar gustaron del don celestial este grupo de personas además de haber visto la luz que habían hecho habían gustado del don celestial el don celestial podría ser varias cosas las escrituras dicen que el espíritu santo es un don celestial también pero como a él se le menciona más adelante como veremos en realidad el significado aquí es otro por supuesto mis hermanos por supuesto el don celestial el regalo celestial más grande es Cristo ese es el don celestial del que está hablando el texto el don inefable de Dios como dice Pablo en 2 Corintios 9.15 y la salvación que brindó Efesios 2.8 por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un regalo de Dios ven cuál es el mejor regalo de todos el mayor de los regalos que pueda recibir usted en esta Navidad es Cristo la salvación de Cristo es el don supremo celestial y sin duda el don al cual hace aquí referencia sin embargo escuchen esto ellos no recibieron este don grande ellos no recibieron este regalo no lo celebraron que dice solamente que lo degustaron lo probaron ni lo aceptaron ni lo vivieron solamente lo examinaron y tal cosa contrasta con la obra de Jesús por nosotros habiendo gustado la muerte por todos los hombres y la bebió completamente no solo gustó él participó de lo mismo que nosotros no hay por qué conformarnos solamente con gustar de la salvación o con gustar la buena noticia Jesús dijo a la mujer en el pozo de Jacob en Juan 4.10 si conocieras el don o el regalo ven estamos hablando de eso estamos hablando de un regalo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y el te daría que agua viva Jesús estaba hablando del don de la salvación del agua viva que lleva a la vida eterna quienes beban de ella no dice quienes la sorban quienes la degusten no que la beban tienen que bebérsela recibirán la salvación en Galilea poco tiempo después Jesús le dijo a quienes lo oían en Juan 6 versículo 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo oigan esto si alguno gustare de este pan no no leí mal verdad que dice si alguno comiere no es suficiente con gustar tienes que comerlo pasarlo todo si alguno comiere de este pan que dice vivirá para siempre y versículo 53 al 55 Jesús les dijo de cierto de cierto le dijo a la multitud que había alimentado hace un momento más de 5 mil personas y que ya no creían en él pero luego les dice Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no que si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros otra vez que está diciendo el señor allí no es suficiente con gustar tienes que comer y beber eso es diferente porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida la vida eterna tiene que ver con comer y beber no solamente con gustar el don de la salvación en Cristo no es suficiente con contentarse y venir y escuchar una prédica el día de hoy porque es navidad que bueno si les gusta pero más que les guste es que bueno sería que la comieran y la bebieran Dios puso la bendición de la salvación en los labios de estos judíos del nuevo testamento pero ellos aún no la habían comido la degustación vino de lo que habían visto y oído como muchos hoy día han visto el poder transformador de Cristo y oído su evangelio pero eso no es suficiente no es suficiente ya hemos dicho que fueron que iluminados y que gustaron del don celestial que es Cristo en tercer lugar el texto dice que fueron partícipes del Espíritu Santo por eso les dije el don del que habla ya no es el mismo porque aquí viene a hablar del Espíritu Santo fueron partícipes del Espíritu la palabra partícipes tiene que ver con asociación no con posesión eso es diferente esa palabra tiene que ver con asociación como una sociedad un compañero y no con posesión eso es distinto estos judíos no habían poseído nunca el Espíritu Santo simplemente estaba cerca cuando él estaba cerca ven que es diferente nosotros ustedes saben nosotros creemos que el Espíritu Santo ha venido a morar en el creyente no solamente está ahí al lado o que de vez en cuando se presenta no 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 esa es la misma palabra que se usa para los compañeros pescadores en Lucas 7 en la pesca milagrosa cuando dice que los llamaron a ellos a sus compañeros ahí es la misma palabra que utiliza aquel autor de Hebreos para decir partícipes y es la misma palabra para Cristo en relación con los ángeles en Hebreos 1 6 cuando dice que el Señor que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros está hablando de una asociación con los ángeles tiene que ver con participar en asociaciones y acontecimientos comunes en el contexto de Hebreos 6 4 se refiere a cualquiera que haya estado donde el Espíritu haya estado ministrando lo decía también hace un momento el Pastor Ricardo creemos que hay santos en esta iglesia pero lamentablemente creemos que no todos son santos pero han participado del Espíritu Santo porque siguen estando exponiendo siguen estando expuestos a la misma palabra es posible tener asociación con el Espíritu Santo beneficiarse de lo que hace y no haber recibido todavía la salvación la Biblia nunca habla de cristianos en asociación con el Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo en ellos que es diferente sin embargo aquí algunas personas que tan solo están asociadas con el Espíritu Santo quizás como la mayoría en las multitudes a las cuales Jesús sanó y alimentó milagrosamente fueron partícipes del poder del Espíritu Santo y sus bendiciones ¿cuántos fueron alimentados? fueron muchísimos ¿cuántos fueron sanados? muchísimos ¿cuántos fueron liberados? muchísimos pregunta y todos ellos siguieron a Jesús participaron del Espíritu Santo pero eso fue todo fueron beneficiarios del poder del Espíritu pero eso fue todo él no habitaba en ellos no poseían el Espíritu Santo ni el Espíritu Santo los poseía a ellos entonces ya hablamos de que fueron iluminados que gustaron del don celestial ¿y qué más? y fueron participantes del Espíritu Santo cuarto lugar gustaron la palabra de Dios gustaron la palabra de Dios una vez más el autor dice que estos lectores gustaron se quedaron nomás hasta ahí se conformaron con eso nomás gustaron algo más de Dios y esta vez es su palabra como ocurrió con los dones celestiales habían oído hablar a Dios y habían probado sus palabras las habían degustado sin comerlas de verdad se les había enseñado sobre Dios sin duda asistían regularmente a la iglesia quizás oyeran con atención y pensaran en detalle lo que oían lo absorbían todo posiblemente con entusiasmo y con aprecio pero no podían decir con Jeremías Jeremías 15 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón ¿cuántas personas según la parábola del sembrador no oyen la palabra con gozo al principio? ¿pero qué pasa? vienen los afanes de esta vida y se ahoga o viene cualquier dificultad y por no tener profundidad desaparece la degustaron pero no la comieron como la nación a la cual habló Jeremías Herodes este caso sumamente interesante me llamó la atención Herodes era así a pesar del mensaje fuerte del profeta inclusive acusaciones directas al rey Herodes disfrutaba la predicación de Juan el Bautista como dice en Marcos 6.20 esto es interesante porque Juan el Bautista como se dice comúnmente no tenía pelos en la lengua y él le dijo sus verdades a Herodes ¿se recuerdan? pero aún así Herodes disfrutaba de la predicación de Juan estaba perplejo y fascinado por este dinámico predicador le gustaba probar el mensaje de Dios pero cuando estuvo presionado a decidir se olvidó del hombre de Dios y del mensaje de Dios de mala gana pero por su propia voluntad accedió a decapitar al predicador haber degustado la palabra de Dios solo lo hizo más culpable vuelvo y repito ustedes que están aquí que escuchan el mensaje domingo tras domingo son más culpables si no creen en él si no creen en el mensaje y en la en la esencia del mensaje que es Cristo degustar es el primer paso para comer y no está mal degustar de hecho el salmista lo promueve en el salmo 34 8 prueben gustad al Señor y vean que él es bueno todo el mundo puede probar el evangelio en algún grado antes de creerlo el problema es quedarse solo con la prueba tiene hasta sentido no imagínense por qué no comerse el plato cuando lo tienes a disposición ese es el punto hermanos Cristo está una vez más hablando por qué quedarse solo con la prueba por qué no comerlo por qué no comer sus palabras como muchos de los que oyen el evangelio hoy día estos judíos se sintieron atraídos por su belleza y dulzura les supo muy bien pero no lo mascaron ni lo tragaron mucho menos lo digirieron se quedaron en la degustación antes que pasara mucho tiempo su buen sabor ya había pasado y ellos se volvieron indiferentes miren el problema con quedarse solamente en la prueba en la degustación es que después vas a perder el sabor y te vas a hacer indiferente al evangelio ¿les ha pasado? que ah una predica más y ya no tiene ninguna importancia para ustedes mucho cuidado porque puede ser de los que solamente gustaron pero nunca comieron cualquiera que haya oído el evangelio y quizás hasta haya hecho una confesión en Cristo pero no esté seguro de su salvación debe prestar atención al consejo de Pablo en 2 Corintios 13 5 examínese para ver si está en la fe pruébese a la luz de las escrituras una persona así necesita saber si solo probó el evangelio pero no lo comió ok estas personas fueron iluminadas gustaron del don celestial participaron del Espíritu Santo gustaron la buena palabra y en quinto lugar gustaron los poderes del siglo venidero el siglo venidero es el tiempo en que Cristo regresará por su amada iglesia y así consumar su reino perpetuamente los poderes del siglo venidero son los poderes milagrosos operados en este presente siglo pero animados por el poder y la vida de Cristo mismo esos son los poderes del siglo venidero estos judíos habían visto y degustado esa clase de poder correspondiente al siglo venidero por supuesto vieron a los apóstoles hacer señales y prodigios como los que se producían en tiempos de Jesucristo como vimos en Hebreos 2.4 estos judíos habían oído la palabra habían visto y participado de numerosas señales maravillas milagros y dones del Espíritu Santo incluso participaron en algunas de esas obras vieron milagro tras milagro y cuanto más veían y probaban sin recibirlo más culpables se hacían era como quienes vieron a Jesús obrar milagros cuan difícil es explicar el odio y la incredulidad de quienes vieron a Lázaro resucitado quienes vieron a los ciegos que les volvía la visión hablar a los mudos y aún así rechazar aquel que realizó semejantes hazañas es increíble cuan culpables serán ante Dios en el juicio del gran trono blanco escuchen a Jesús respondiendo a esos judíos incrédulos que les pedían más señales en Mateo 12 versículos 39 al 41 la generación mala y adúltera demanda señal oiga más señales no no el problema no era las señales Jesús había orado multitudes miles de señales ese no era el problema pero eso es lo que hace la incredulidad demanda más señales pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás por supuesto refiriéndose a la resurrección mire lo que sigue versículo 41 de Mateo 12 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación está hablando Jesús a esos judíos incrédulos y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar hermanos amigos nosotros hoy día tenemos todavía mucha más revelación que la que tuvieron los judíos en tiempos de Jesús ellos vieron al verbo hecho carne hacer milagros sanando enfermos etcétera nosotros tenemos la revelación completa y si nos asombra la incredulidad de estos judíos del primer siglo debiera asombrarnos aún más la incredulidad de muchos el día de hoy tales judíos habían tenido la bendición maravillosa de la iluminación divina de la iluminación de la asociación con el espíritu de haber gustado los dones celestiales su palabra y su poder y sin embargo no creyeron lo mismo que sucede el día de hoy bien hermanos hasta aquí entonces los beneficios de los que habían disfrutado de los que habían disfrutado estos hebreos o estos judíos ahora hablemos de la advertencia como tal versículos vuelvo y retomo desde el versículo 4 para tener toda la idea versículo 4 al 6 dice porque es imposible subrayen esa palabra es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y así mismo gustaron de la buena palabra de dios y de los poderes del siglo venidero ya sabemos lo que significa todo eso y recayeron subrayen esa palabra también y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y exponiéndole a vituperio bueno estos son algunos de los textos de los que algunos no quieren predicar eso es lo bueno de estar en una serie que así yo no tengo la oportunidad de escoger que predico no sino lo que me toca me toca el espíritu santo todavía hablando a quienes han oído la verdad y la han reconocido pero han dudado en creer en jesucristo les da una advertencia más en esta epístola ya hemos visto varias advertencias recuerdan si por supuesto no descuideis esa salvación tan grande no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación no es cierto en fin esta es una advertencia más el punto crucial de esta advertencia es este mejor es como parafraseando no la advertencia mejor acérquense a Cristo ahora porque si se alejan será imposible que vuelvan al punto del arrepentimiento palabras sencillas vuelvo y repito mejor acérquense a Cristo ahora acuérdense del hoy se acuerdan en Hebreos 2 hoy entre tanto que hoy se dice mejor acérquense a Cristo ahora porque si se alejan será imposible que vuelvan al punto del arrepentimiento plenos de conocimiento retroceder de esa posición es fatal fatal muchos intérpretes afirman que el pasaje enseña que la salvación se puede perder si este es uno de los textos que también utilizan los arminianos porque creen que la advertencia está dirigida a los creyentes ven la confusión que puede haber cuando no sabemos específicamente a quien está dirigido el texto sin embargo si esa interpretación fuera cierta el pasaje también enseñaría que una vez perdida la salvación no se puede obtener de nuevo porque dice que es que imposible así que la perdiste ay ya no la puede recuperar no es como algunos que entran y salen no 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 hay tal cosa entonces si la perdiste ya la perdiste se acabó bueno pero no sabemos que no es eso lo que enseña si alguien pierde la salvación según esa interpretación después de salvo pues quedaría condenado para siempre no habrá un vaivén como les decía de estar entrando y saliendo del estado de la gracia por supuesto que no hay tal cosa pero el pasaje no habla a los cristianos y lo que se puede perder escuchen con atención lo que se puede perder es la oportunidad de recibir la salvación no la salvación como tal ven la diferencia la oportunidad de creerla o de recibirla eso si se puede perder no la salvación como tal el creyente mis hermanos y aquí está la buena noticia para los creyentes que en verdad lo son el creyente no necesita asustarse con perder la salvación seguramente cuando yo me encontré con este texto la primera vez que fue escalofriante para mí todavía no era creyente y por eso me asusté pero el creyente no debe tener miedo a perder la salvación ¿por qué? porque no puede perderla no puede perderla la Biblia es absolutamente clara en esto Jesús dijo en Juan 10 27 al 29 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna o sea ¿cuándo hay la posibilidad de que alguna de ellas se pierda? nunca porque su salvación es eterna y no perecerán jamás o sea por si acaso no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre más seguridad imposible imposible ni la seguridad que tenga la casa del tesoro de los Estados Unidos Pablo igualmente deja claro en Romanos 8 35 un texto sumamente conocido pero sumamente hermoso dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? una pregunta ¿no? retórica tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o sea Pablo está poniendo las diferentes circunstancias por las que alguna persona se pudiera alejar del Señor ¿no es cierto? una persona que está sufriendo hambre persecución desnudez etcétera peligro espada versículos 38 y 39 por lo cual estoy seguro ahora escuchen esto Pablo no está seguro en sí mismo esto es algo muy importante la seguridad de Pablo no se basaba en él por si acaso no, no dice estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo y por si acaso se queda algo por fuera ninguna otra cosa creada nos podrá separar de que del amor de Dios ahí estaba la seguridad del apóstol en que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito eso es lo que estamos celebrando hoy nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro feliz Navidad para los creyentes y Pablo dice en Filipenses 1.6 el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y por si fuera poco Pedro dice en su primera carta capítulo 1 versículos 4 al 5 que tenemos una herencia incorruptible incontaminada inmarcitable o inmarcesible reservada en los cielos para nosotros que somos que guardados por el poder de Dios noten noten en donde está nuestra confianza o nuestra seguridad no está en nuestra fuerza en nuestras buenas intenciones cuantas veces nos hemos propuesto hacer cosas y que logramos nada fracasamos por nosotros mismos pero somos guardados porque por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero si el poder de Dios no puede retenernos entonces no hay nada confiable claro no hay nada confiable en lo cual podamos creer o en lo cual podamos depender pero no hay esa seguridad el cristiano no tiene ninguna razón entonces hermanos en ningún momento de su vida para creer que puede perder su salvación si por la muerte de Cristo podemos obtener la salvación ciertamente por su vida de poder e intercesión podemos mantener esa salvación romano 5 10 así que otra vez el texto no está hablando a creyentes se dan cuenta para el creyente hay seguridad los incrédulos si si están en riesgo o o los que profesan ser creyentes pero que aún no lo son y por eso les decía hace un momento los invito a que se examinen a la luz de las escrituras si en verdad están en la fe porque entonces si están en riesgo de perder la oportunidad de recibir esa salvación los judíos incrédulos estaban en grave peligro de retornar al judaísmo y no estar nunca en capacidad de arrepentirse y llegar a Cristo por su inmadurez y torpeza espiritual se perderían para siempre porque habían rechazado en el momento más vital de conocimiento y convicción el único evangelio que podía salvarlos por eso amigos creyentes profesos que están aquí si en algo de lo que están escuchando el día de hoy allá en lo más profundo de su corazón ustedes están sintiendo alguna incomodidad están sintiendo algo que de pronto les está moviendo sus entrañas hoy es el día y no lo dejen pasar no lo dejen pasar porque mañana puede ser muy tarde hoy es el día mañana ya puede ser cuando su corazón se endurezca y ya no tenga su oportunidad para el arrepentimiento cuando se haya pasado ese calorcito cuando se haya pasado esa oportunidad se perderán para siempre porque habían rechazado esa salvación en el momento más vital de su conocimiento y convicción el único evangelio que podía salvarlos no hay otro mensaje de salvación que pudieran oír no hay otra evidencia de la verdad del evangelio que no hubieran visto no hay excusa estos judíos en particular habían oído la predicación de los apóstoles y los habían visto realizar señales prodigios y milagros ya lo dijimos habían tenido el privilegio de contemplar prácticamente todas las manifestaciones de la palabra y poder salvadores de Dios que Dios podría dar lo habían oído todo lo habían visto todo incluso lo habían aceptado intelectualmente quien esté así de informado quien haya atestiguado tantas cosas quien haya tenido tan grande bendición de conocer el evangelio de Dios en cada oportunidad y quien le dé la espalda ya sea por el judaísmo o por cualquier otra cosa está eternamente perdido no solo rechazan el evangelio están crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y exponiéndole a vituperio que terrible o pasaban al conocimiento pleno de Dios por medio de la fe en Cristo o le daban la espalda haciéndose apóstatas y perdiéndose para siempre no hay otra alternativa quiero ser claro aquí no se puede creer en Cristo y a la vez seguir en los placeres del mundo no se puede en las dos cosas es todo o nada como se dice Dios Jesucristo lo decíamos la vez pasada no acepta corazones divididos porque si no lo crees en verdad si no lo recibes como es en verdad simplemente lo estás crucificando de nuevo algunos han traducido esa palabra imposible que aparece en el verso 6 como difícil o sea cambian el significado de la palabra pero es claro aún en otros pasajes de hebreos que esa traducción pues no es no es verdad o no tiene justificación es la misma palabra que aparece en hebreos 6 18 cuando dice que es imposible que Dios mienta no dice difícil no es imposible en el 10 4 dice que es imposible que la sangre de toros y los machos cabrillos quiten los pecados y en hebreos 11 6 que sin fe es imposible no difícil no imposible agradar a Dios todos estos pasajes carecerían de sentido si imposible se cambiara por difícil no es imposible por eso les dije subrayen esa palabra no se puede escapar ni minimizar del fin severo de este peligro una vacuna inmuniza porque ofrece una cantidad muy moderada de una enfermedad eso consiste en las vacunas una persona escuchen esto una persona que se expone al evangelio puede obtener la suficiente información como para inmunizarse a sí mismo del evangelio oyeron eso puede tener el mismo efecto de una vacuna una persona puede recibir la suficiente información para auto inmunizarse al evangelio que terrible sabe que muchos de los ateos históricamente conocían mucho de la biblia o sea ellos no eran ateos porque desconocían de la biblia no ese no era el punto es que la dureza del corazón de ellos era tal que aún con toda esa información que tenían se resistían a creer en el dios de las escrituras el problema no es falta de información ojo con eso te puedes estar auto inmunizando al evangelio cuanto más se le resista escuchen cuanto más se le resista ya sea con violencia o con decencia más inmune se vuelve la persona el sistema espiritual se hace cada vez más insensible y responde menos la única esperanza es rechazar aquello a lo cual se está aferrando hoy día y recibir a Cristo sin demora de otra forma la persona se endurecerá y a menudo sin saberlo de tal forma que pierda para siempre su oportunidad la palabra renovados aquí quiere decir restaurar dejar en la condición inicial la condición original de estos judíos fue de emoción por el evangelio que recién oían era hermoso sí se habían alejado del judaísmo sí y estaban al borde del cristianismo habían dejado sus malos caminos habían intentado oigan esta palabra habían intentado dejar su pecado habían comenzado a mirar a Dios habían escalado todo el camino hasta el límite de la salvación Dios les había dado toda la revelación que tenía no había nada más que él pudiera decir o hacer si se alejaban lo harían con un corazón malvado de incredulidad y en contra de la revelación total tienen la ventaja de haberse criado bajo el antiguo pacto y habían visto la belleza y perfección del nuevo si desertaban si ahora se alejaban del Dios vidente no había esperanza de que alguna vez se restauraran al punto inicial en el que el evangelio estuvo fresco y el sabor del evangelio era dulce y el arrepentimiento era la respuesta apropiada tal vez nunca vuelvan a ese punto es lo que se llama llegar a un punto de no retorno no sé si han escuchado ese término alguna vez esa expresión llegar a un punto de no retorno ese es el peligro para los que están escuchando el evangelio hoy día tal vez nunca volvieran a ese punto cuando alguien rechaza a Cristo en la experiencia cumbre del conocimiento y la convicción tampoco lo va a aceptar en un nivel menor de modo que en ese sentido la salvación se vuelve imposible no podían regresar escuchen esto porque crucificaron de nuevo para sí mismos al hijo de Dios ahora aquí para sí mismos esta explicación es importante para sí mismos simplemente significa que en lo que a ellos les concernía el hijo de Dios merecía que se le crucificara si sin importar que pudieran decir de labios para afuera ahora se ponían del lado de quienes lo crucificaron dijeron en sus corazones ese es nuestro mismo veredicto habían juzgado a Jesucristo y con toda la evidencia posible habían decidido que no era el Mesías verdadero se dieron la vuelta y regresaron al judaísmo para ellos escuchen Jesús Jesús era un impostor y engañador que recibió exactamente lo que merecía estaban de acuerdo con quienes mataron a Jesús y lo volvieron a exponer a vituperio ahora vituperio aquí significa con nota que habían con nota culpa es decir habían declarado abiertamente que Jesús era culpable tal y como se le acusó y si hubiesen tenido la oportunidad lo habrían crucificado nuevamente eso es lo que el texto significa crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios es que si tuvieran la oportunidad lo crucificarían de nuevo en realidad para ellos lo están crucificando porque lo están matando en sus corazones cuando alguien ha oído el evangelio y se aleja hace exactamente lo que estos judíos hicieron aunque nunca tome el martillo y los clavos para clavárselos físicamente a Jesús está de acuerdo con su crucifixión y lo volvería a hacer si tuviera esa oportunidad está de parte de los que le crucificaron si esto pasa en plena luz la persona se ha convertido en una apóstata y la salvación siempre estará por fuera de su alcance han rechazado a Jesucristo a plena luz y poder del evangelio eso es lo fuerte eso es lo malo de tener el conocimiento de recibir la luz de ser iluminado con la palabra gustar el evangelio gustar el don celestial la buena palabra los poderes del siglo venidero ser partícipes del Espíritu Santo pero rechazar el evangelio está incurablemente en contra de Dios y el infierno más ardiente la espera más que los que están afuera mucho más toma su lugar con Judas quien caminó habló comió enseñó y hasta hizo milagros con el Dios encarnado Judas fue partícipe de Jesucristo Judas fue compañero de Jesucristo y participó de lo mismo que él y eso exactamente lo mismo que él y que pasó al final lo rechazó hebreos 10 29 resumiendo dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios porque en realidad es eso hermanos rechazar el evangelio rechazar a Jesucristo es pisotearlo y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y es una blasfemia contra el Espíritu Santo como dice el mismo señor en Mateo e hiciera frente al Espíritu de gracia es engañarse a sí mismo de forma muy peligrosa creer que se está seguro por estar en la orilla por por congregarse en una iglesia por bautizarse por ser miembro de una iglesia solo por no oponersele externamente quizá cuanto más tiempo permanezca alguien en la orilla más se inclinará a la vida anterior escuchen con atención quedarse ahí parado o sea sin sin ir más allá sin creer en Jesucristo quedarse ahí parado mucho tiempo resulta inevitablemente en desertar del evangelio para siempre puede que no sea una decisión consciente y diga no yo nunca voy a hacer tal cosa puede que no sea una decisión consciente contra Cristo pero es una decisión y es contra Cristo cuando a plena luz del evangelio alguien se aleja de él vuelve a crucificarlo en su propio corazón y se ubica por siempre fuera del alcance del señor cuan terrible es rechazar a Jesucristo el más grande y precioso regalo y finalmente ya con esto termino una ilustración la ilustración que nos provee el mismo texto versículos 7 y 8 aquí no me tomo mucho tiempo porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada ven la ilustración todos oyen el evangelio todos son como la tierra la lluvia cae las personas oyen el evangelio la semilla del evangelio queda ahí plantada recibe alimento y crece algo de lo que crece es hermoso bueno y productivo esa es la parte que está plantada arraigada y alimentada por Dios pero otra parte escuchen otra parte del crecimiento es falso espurio y no es provechoso proviene de la misma raíz si se ha alimentado del mismo suelo si y de la misma agua también pero se torna espinoso destructivo y es reprobada ha rechazado la vida que se le ofreció y solo sirve para ser quemada así es todo aquel que rechaza el regalo más grande de Dios para el mundo porque acuérdense Juan 3 no termina en el versículo 16 que todos no lo sabemos de memoria pero tengo que decirles que ahí no termina el capítulo ahí no termina dicho sea de paso ahí no termina la enseñanza de Jesús a Nicodemo y quiero resaltar esto porque quien era Nicodemo no era un incrédulo del mundo un pagano no 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 ese no era Nicodemo Nicodemo era un principal de la sinagoga imagínense ustedes un doctor de la ley un letrado alguien quien se supone era digno de confianza en cuanto a religión o temas espirituales se refiere oigan eso Nicodemo si señor y mire como continúa su enseñanza del señor Jesús a Nicodemo versículo 17 al 19 de Juan 3 refiriéndose al regalo porque en el 16 dijo que Dios amó tanto al mundo que 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 regaló a su hijo unigénito lo regaló porque no envió oigan esto no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él por supuesto ese es el fin ahora oigan esto el que cree no es condenado o sea van a pasar una feliz navidad pero el que no cree que dice ya ha sido condenado eso no es una buena noticia lo siento pero tengo que decirlo eso no es una buena noticia ya ha sido condenado porque no ha creído no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y explica y esta es la condenación cual señor que la luz vino al mundo si y quizás muchos fueron iluminados pero que paso los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ay señor esa es la mala noticia que tengo que decirles algunos aquí no sé quiénes oh pecador deja de poner resistencia abandona tu vida de pecado de una vez por todas y acógete al único que puede librarte del poder del pecado y de la muerte no pongas más resistencia oh religioso amante de la ley deja tu hipocresía y deja de ser un tropiezo para otros no sea que termines siendo una apóstata menospreciando así el regalo más valioso vengan todos a jesucristo el más grande y precioso regalo y tendrán una feliz navidad oremos señor dura es esta palabra quien la puede resistir pero es es necesaria es como es como el cuchillo del cirujano que corta para luego sanar te ruego señor haz esa cirugía en nuestros corazones perdónanos señor por nuestra maldad por nuestra hipocresía por nuestra religiosidad felicidad haznos verdaderos creyentes oh señor ten misericordia de todos aquí haz tu obra en este en esta iglesia en este lugar y en este momento señor por amor de tu nombre para tu gloria salva señor salva te lo rogamos en jesucristo amén 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 Gracias por ver el video